Jesús, te seguiré, donde me lleves iré. Radio Paz presenta Te Seguiré, un programa del Ministerio de Evangelización Escoge para el Crecimiento en la Fe, conducido por Roberto Toledo. Buenas noches familia de Radio Paz, espero en Dios y en la Virgen Santísima que cada uno de ustedes se encuentre bien en lo personal y en lo espiritual. Espero también que hayan pasado una hermosa semana, como un hermoso fin de semana. Espero que lo hayan disfrutado, hayan pasado con sus seres queridos, todo lo que ustedes deseen, que lo haya sido para bien. Nosotros, pues nada, continuamos con lo que hemos ya comenzado, que en este caso es, comenzamos con los milagros eucarísticos. Ya llevamos tiempecito con esto. Ahora en diciembre nosotros ya vamos a finalizar los milagros eucarísticos. No sé cuántos llevamos, no sé cuántos ya, unos siete, ocho, por ahí, me imagino. Vamos a ver unos cinco, seis más. Y los demás, el resto que son ciento y algo más de milagros, pues será algún día, en alguna oportunidad, es cierto, que usted pueda buscarlos en internet porque ahí se encuentran, ¿ok? Yo trato de explicarle lo mejor posible los milagros que son de más importancia o lo que han repercutido más en nosotros, en la gente, en las personas, ¿ok? Eso es un milagro. Así que me alegra mucho, sinceramente, que todo vaya bien. Si tiene algún, ya vamos a orar, vamos a hacer una oración inicial. Por si que tiene algún enfermo, algún pariente que esté con algún problema, cierto, de enfermedad, pues nosotros ahí vamos a pedir por él por todas aquellas personas que necesitan de Dios para ser sanadas, recuperadas, tanto en lo físico, en lo personal, a lo mejor tienen problemas matrimonial o familiar, para que Dios ayude en todo eso. Pues nada, para los que están sintonizando ahora en estos momentos, mi nombre es Roberto Toledo, soy el conductor de este programa. Te seguiré con el espacio Aprendiendo de la Fe Católica y estamos viendo el tema de los milagros eucarísticos. Vamos a hacer un pequeño resumen de todos aquellos que ya hemos visto, muy pequeño, para continuar, ¿cierto?, con otros milagros y así ustedes puedan estar al tanto de todo lo que ha surgido en todos estos programas que han sido muy buenos, excelentes. Recuerden que comenzamos explicando lo que era la misa, después explicamos lo que era la Eucaristía, quién fundó la misa y quién fundó la Eucaristía. Entonces, todo eso es una explicación, ¿cierto?, de unos dos o tres programas para poder entender por qué se realizan o Dios hace los milagros eucarísticos, a qué se deben, ¿verdad? ¿Por qué se le llama así, milagros eucarísticos? Le podría haber llamado de otra forma, pero no, son milagros eucarísticos, ¿por qué? ¿De dónde viene Eucaristía? ¿Qué significa la palabra eucarístico o eucaristía, verdad? Entonces, todo eso lo explicamos en programas anteriores, cuando comenzamos este tema, para después entonces comenzar los milagros. Si más me recuerdo, nosotros hemos hablado del milagro del anciano. El milagro del anciano es un milagro que ocurrió en el año 750 y es, yo creo que, el milagro más antiguo que hay. Creo que es el milagro que tiene más siglos en nuestro mundo, en nuestra vida. Y aún así, con tantos siglos, del año 750 después de Cristo, hasta el 2021 todavía se preserva y mantiene todo lo que, cuando se realizó, todo, mantiene toda su sustancia, todo, 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 todas las cosas. Es cierto que se han hecho 20.000 experimentos, pues ahí está todo perfecto, ¿ok? Es el milagro del anciano, que eso queda en Italia. Y queda casi, casi llegando, queda como a una hora más o menos, antes de llegar a donde está el Padre Pío, el cuerpo incorrupto del Padre Pío en su basílica, allá en Italia, ¿no? Entonces, una horita antes está el anciano y ahí está el milagro eucarístico. Así que, para que lo sepan, si usted algún día va a Italia, pues recuerden también que nosotros hablamos de los países y ciudades donde han habido milagros eucarísticos. Son una cantidad enorme de ciudades y una cantidad enorme de países, ¿ok? Se han contabilizado hasta el momento 163, pero no son todos. Hay muchos más que han habido, pero que no se han podido reconocer o que la Iglesia Católica no lo ha aprobado todavía porque lleva su tiempo, lleva su, ¿cierto?, su regla, su póliza, lleva todo como debe ser para que entonces pueda ser presentado ante los demás como un milagro que entonces la Iglesia Católica acepta, ¿cierto?, lo que ocurrió o lo que ha ocurrido. Así que, por lo tanto, es una lista grande de milagros que han ocurrido a través del mundo, de una cantidad enorme de países. No es tan solo Italia, sino hay muchos, ¿ok? Los tres más grandes, donde más han habido milagros eucarísticos han sido Italia, España y Francia, ¿verdad? Y entonces hay otros más, pero ya no han habido tanta cantidad. Así que, así que ya saben, el milagro del anciano está en Italia un poquito antes de llegar, ¿cierto?, a la ciudad donde se encuentra el cuerpo incorrupto del Padre Pío. Eso se debió, ¿cierto?, si ustedes se recuerdan, a la duda de un sacerdote, ¿cierto?, dudaba, no creía en la presencia de Jesús en el cuerpo, ¿cierto?, en el pan y el vino. No creía eso, que se transformaban en cuerpo y sangre. Y entonces, justamente, en la misa, pues ahí ocurrió el milagro. Después hablamos del San Antonio y la mula, ¿se recuerdan? en la San Antonio de Padua y la mula, donde los herejes de la ciudad donde se encontraba San Antonio hablaban en contra y no creían en nada con razón a la Eucaristía. Y entonces lo pusieron a la prueba, lo pusieron a la prueba y uno de ellos le dijo, yo tengo una mula, no la voy a hacer comer por tres días, tres días no la voy a hacer comer. Y cuando, cuando, cuando yo la traiga aquí a la plaza durante todo el pueblo, si esa mula obedece a tu mandato para que coma de tu cuerpo, el cuerpo que tú dices, el pan que tú dices, pues entonces, o le hace una reverencia, entonces, yo creeré que ese Dios tuyo existe. pues a los tres días después ocurrió justamente el milagro, ¿cierto? San Antonio de Padua llevó la hostia, se la presentó a la mula, la mula hizo una reverencia y, y entonces, así de esa forma se convirtió, no tan solo esa persona, se convirtió el pueblo entero, ¿verdad? El pueblo entero. Así que tenemos lo que es el milagro de San Antonio y la mula. Tenemos el milagro de Siena, hemos hablado del milagro de Siena, ¿se recuerda el milagro de Siena? Donde en 1730 entraron unos ladrones a la basílica y se llevaron 223 hostias del lugar, ¿cierto? Y después fueron, a los tres días después fueron encontradas en otro lugar, ¿cierto? Más allá en una, en un santuario, ¿ok? Santuario de la, de Santa María de Provenzano, ahí fueron encontradas estas hostias. Hicieron una procesión, la llevaron a San Francisco de, San Francisco de Siena, San Francisco de Siena, que era la basílica donde, donde habían sido, ¿cierto? Tomadas. Y entonces después se dieron cuenta de que a, 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 a través del tiempo las hostias no perdían el color, no se echaban a perder, etcétera, etcétera. De esas 223 quedan 133 hostias, 133. ¿Por qué 133? Porque, eh, con todos los experimentos que han, eh, han habido, que le han hecho a estas, eh, a estas hostias, eh, más encima se la han comido para saber si todavía saben igual a como, a como, a cuando, cuando sucedió el milagro. Entonces, han habido estas, estas cosas de que se han ido eliminando, ¿cierto? Y, y, y el número ha decrecido, ¿ok? Han contado 133, quedan 133. Entonces, todos los 17 de cada mes, los 17 de cada mes, ¿cierto? La exponen en, en Siena, ¿cierto? En el, en San Francisco de Siena, la, la exponen al público. Así que ustedes pueden ir, ¿cierto? Allá y verlas, verlas 133, hostias. Estas hostias fueron visitadas por San Juan Bosco, fueron visitadas por Juan Pablo, Juan, Juan, por Juan 23 y Juan Pablo II. ¿Ok? Esas fueron la, la hostia de, eh, en, en, del milagro de, en Siena, del San Francisco de Siena. ¿Ok? Hablamos también del milagro de, eh, de, Albani. ¿Se recuerda de milagro de Albani? ¿Ok? Eh, el milagro de Albani era cuando un párroco de la, de Albani iba a ver a un enfermo, pero por la noche había una tormenta y se quedó, ¿cierto? En una posada y, y él llevaba, ¿cierto? En su cuerpo, colgando, llevaba una, eh, una, una píxide. Una píxide es una cajita donde se guarda el, el cuerpo consagrado de Jesús, la hostia. ¿Ok? Y entonces, él, él, por la noche se la quitó, la dejó sobre un armario que había ahí y al otro día cuando se levantó y se fue, que iba, andaba a caballo, se fue a caballo y cuando iba como a mitad de camino se dio cuenta que no llevaba la píxide, no llevaba la cajita y se tuvo que regresar. Cuando regresó, ¿cierto? A la posada pensando que ya habían rentado la habitación resulta ser que el hostelero le dice que que él había hecho en ese cuarto porque no podían entrar, que trataban, habían tratado de diferentes formas de entrar al cuarto y no podían y además que salía una luz resplandeciente de ahí. Y entonces él llegaba, agarró la llave, abrió la puerta y cuando abrió la puerta se dio cuenta que la hostia de la hostia emanaba una luz muy resplandecente. En esa oportunidad también muchos de los que estaban ahí y de los alrededores se convirtieron, ¿cierto? Al catolicismo por ese milagro. Así que hablamos también del milagro de Casia. ¿Se recuerda el milagro de Casia? ¿Ok? El milagro de Casia es que está una localidad italiana que está en la montaña, está arriba en la montaña. ¿Ok? Y ahí también en esa en esa parte está el cuerpo incorrupto de Santa Rita. ¿Ok? Y también están los huesos del beato del del de ¿cómo se llama? Del beato del de Simone Fidate quien estuvo envuelto en el en el ¿cómo se llama? En el milagro. No le sucedió a él pero él estuvo envuelto en el y ahora más o menos para recordar de verdad que fue otro sacerdote a confesarse con con este con este sacerdote con Simone a confesarse y en la confesión le contó le que había pasado que él iba a ver un a un enfermo y él dudaba de la presencia de Dios en la eucaristía y resulta que no 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 llevó a la piscide no llevaba a la cajita sino que llegó igual puso la 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 hostia en un libro y lo cerró ahí fue donde llevaba cierto la hostia resulta ser que cuando él llegó a donde el enfermo y abrió el libro la hostia estaba impregnada en las hojas y llena de sangre sangre por todas partes y esas dos hojas impregnadas de sangre se las llevó a el padre simone y de eso por eso el padre simone una hoja cierto una hoja la llevó la envió hacia hacia un lugar cuál era el lugar en una fue puesta en un tabernáculo en Perugia en Perugia otra ciudad otro lugar y la otra donde contenía la hostia fue guardada cierto en la en el monasterio san agustino de casia ok hoy en día están las dos juntas están las las dos páginas las tienen juntas no es que cada una está separada no están las dos juntas y usted la puede ir a ver la puede ir a ver así que y además que va a ver también al cuerpo incorrupto de santa rita y los huesos de cierto del padre del beato porque es un beato simone fidati ese fue el milagro de casias un milagro también les recuerdo el milagro de osabreiro se recuerdan el milagro osabreiro en una aldea en la provincia de España en Galicia España ok esto ocurrió en 1293 1293 1293 1293 y resulta que ahí había un señor cierto llamado Juan Santín que era un un señor que vivía en el pueblo fue con tormenta con viento con lluvia con con una tempestad fue hasta hasta la capilla que se estaba un poquito lejos y cuando llegó a cierto cuando llegó a la capilla el sacerdote benedictino que había ahí le dijo no le recriminó con tanta nieve y viento como como es que alguien viene con con esta tormenta y entonces pues el sacerdote parece que no tenía muchos deseos de hacer la 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 misa verdad y entonces por este señor tuvo que hacerla entonces cuando hace la misa a falta de fe y caridad pues el señor le hizo el milagro cierto de que la 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 hostia empezara a sangrar y entonces hoy en día permanecen los permanece como se llama el cáliz con el con el vino en sangre o sea con la sangre los corporales que estaban ahí que se que pues se 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 tiñeron de sangre verdad todo eso y todo todo eso está en un en un lugar cierto en un lugar allá dentro de la de del 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 lugar de la iglesia verdad y usted lo puede ir a ver entonces eso fue algo para la fe no tan solo del sacerdote sino que también para la fe de este señor cierto que se llamaba juan santín a los dos le le tienen cierto los tienen en sus molestos mausoleos en la iglesia o sea que si usted va a la iglesia también no tan solo va a haber milagro sino que también va a haber lo cierto en los mausoleos de este señor ok de este señor así que eh pues nada eh eh otro milagro que vimos se recuerda el milagro de aviñón el milagro de aviñón ¿ya? bueno ese es otro milagro eucarístico que ocurrió en Francia este fue de que se se rebalsó el río el río que corría por la ciudad eh entonces eh eh eso fue en 1226 si no me equivoco creo que fue en 1226 donde se reversó y entonces hubo una tremenda tormenta una lluvia eh las casas quedaban inundadas hasta la mitad y claro evidentemente la capilla donde estaba cierto la eucaristía eh quedó eh inundada hasta la mitad entonces fueron los monjes fueron a a eh fueron a a ver este este esta iglesia para ver como 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 se encontraba y resulta ser que la 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 iglesia se encontraba cuando llegan ahí que el agua estaba hasta la mitad de la puerta abren la puerta y se encuentra que hay un pasillo verdad hasta donde está la eucaristía donde está la la hostia del cuerpo consagrado del señor hay un pasillo y ese pasillo está seco y y y el altar y donde está la hostia está todo seco pero a los costados tanto a la derecha como a la izquierda hay una pared de agua una pared de agua tal cual como sucedió cierto eh como sucedió en el mar rojo con Moisés cuando Moisés cierto separa las aguas a través del milagro que hace el señor eh separa las aguas y se forma una pared a la izquierda una pared a la derecha para que el pueblo de Israel pase cierto pues aquí también esto estaba eh eh justamente de igual manera había una pared cierto de a la derecha e izquierda de agua todo el pasillo estaba seco completamente seco hasta llegar a la hostia ese es el milagro de aviñón ok el milagro de aviñón eh un milagro fantástico formidable que ocurrió en Francia ok eh el otro a ver si me recuerdo el otro eh otro de de los milagros no creo que eso ya han sido todo lo que hemos eh lo que hemos eh podido hablar eh experimentar explicar cierto aprender así que tenemos esos esos milagros y eso es hermoso poder tener esta posibilidad de poder eh eh de poder tener la posibilidad de ver estos estos milagros que hace el señor en el segundo espacio vamos a continuar con los milagros y ya vamos a comenzar con nuevos o sea otro milagro le vamos a hablar sobre la la misa milagrosa del padre cabañuelas ok que eso ocurrió en España vamos a hablar sobre ese milagro así que cuando regresemos de los anuncios que que ya vienen vamos a hablar sobre el milagro del padre cabañuelas no se vaya no no espero un poquito me espero unos minutitos nada más y nosotros vamos a regresar para entonces continuar con esto de los milagros eucarísticos así tanto usted como yo aprendemos más y a la vez eh sabe cierto sobre milagros que a lo mejor usted ni siquiera sabía que existían ok bien así que ya regresamos no se vaya quédese ok si no vaya y haga una oración y regrese ya regresamos no se olvide ok hasta más ratito Jesús te seguiré donde me lleves iré muéstrame muéstrame ese lugar donde vives quiero quedarme contigo allí bueno hemos regresado ya para continuar con los milagros eucarísticos que es el tema que estamos conversando ahora en estos momentos verdad los milagros eucarísticos ya di una reseña de todos los milagros que hemos conversado ya que ya hemos explicado ahora ya vamos a comenzar con otro que es el milagro del padre cabiñuelas que ocurrió en España y vamos a hablar sobre eso anuncios solamente uno solo que es en referencia cierto a la página que se encuentra en facebook que se llama defendiendo mi fe católica vaya regístrese inscríbase ahí y pasa a ser parte de la familia católica y podrá usted exponer lo que usted desee si quiere poner un video religioso quiere poner estampita quiere poner mensajes quiere poner algo sobre la virgen sobre los santos sobre dios sobre jesús pues ahí lo puede hacer también si tiene alguna pregunta o alguna duda o alguna inquietud en relación a lo que estamos conversando sobre el tema de los milagros eucarísticos pues ahí lo puede hacer haga haga la pregunta y yo cuando lo vea yo lo responderé sino también lo que puede hacer es que si usted tiene alguna duda alguna pregunta en relación a otro programa que ya hemos visto anteriormente ya hemos explicado hemos hablado de él pues también también ahora si usted dice pero que otro programa pues nada vaya a Radio Paz 830 AM vaya a la sección videos y ahí usted podrá ver los los programas que nosotros hemos ya realizado con los diferentes temas ¿cierto? muchos temas muchos muchos entonces ahí a lo mejor usted se interesa por alguno le da click lo escucha y si hay alguna pregunta que le nazca en ese momento la escribe después en la página usted ¿cierto? manda el mensaje dice mire tengo una pregunta en relación al tema tal no me quedó muy claro en relación a esto o siempre he tenido esta pregunta en relación a esto otro y ya y yo con todo gusto se la responderé ¿ok? así que puede hacerlo si quiere hacer oración también o rezar por alguien puede hacerlo en la página sin ningún problema ¿ven? con todo con mucho respeto pues todo todo con respeto se lleva a buen término así que por lo tanto ya puede entonces ir a a facebook y dirigirse si usted no tiene facebook si no tiene internet no usa facebook no usa internet ¿ok? puede llamar al 786 208 830 786 208 8301 y entonces hacer las preguntas que ustedes desee ok con mucho respeto igual y entonces bueno vamos a hacer la oración inicial que no la hicimos al principio vamos a hacer la oración inicial para cierto para dar gracias al señor y también pedir por nuestros familiares y por nosotros mismos así que en el nombre del padre del hijo del espíritu santo amén padre nuestro padre misero y cordioso te damos gracias por el día de hoy te damos gracias por la oportunidad que nos das y yo personalmente te doy gracias por estar aquí en vivo en esta radio preciosa que es Radio Paz por darme esta oportunidad también y por todas esas personas que me escuchan o que me ven a través de facebook instagram facebook youtube para pedir por cada uno de ellos te doy gracias por cada uno de ellos también para que también los cuides los protejas y los bendigas te pido por todas las familias de todas las personas que están escuchando como así también por mi familia te pido por cada uno de ellos si hay alguna persona que está enferma algún familiar algún ser querido pues te pido para que pongas tu mano misericordiosa en cada uno de ellos y los puedas dar sobre todo si tienen el covid 19 verdad también te voy a pedir por los seminaristas los diáconos los sacerdotes los por el papa te voy a pedir por el especial por monseñor huesqui monseñor garza por su gran labor pastoral señor queremos servirte mejor que ayer y escuchar con agrado lo que nos quieras decir hoy gracias señor por la mirada que vigila el oído que escucha y la mano que ayuda amén bien fantástico entonces ahora si vamos a ir al milagro eucarístico que dice que es la misa milagrosa del padre cabañuelas ok el padre cabañuelas esto ocurrió en guadalupe cáceres españa en el santuario de guadalupe santuario guadalupe en cáceres españa el venerable padre cabañuelas o fey o fey pedro de valladolid que era su nombre en religión protagonista del suceso prodigioso prodigioso que nos que nos ocupa ahora fue uno de los eximios varones que ilustraron con su virtud la incipiente vida religiosa en el senovio cuadraupense en los primeros tiempos de su establecimiento en el de la orden de san jerónimo 1389 son los discípulos aventajados él y otros más del venerable padre frey fernando yañez de figueroa ilustre cacereño de la más rancia nobleza y primer freyo del monasterio que brillan por su santidad a lo largo de la primera mitad del siglo 15 el padre cabañuelas abrazó siendo muy joven la vida religiosa y siempre se distinguió por su hacendrada devoción a la eucaristía en cuya contemplación y meditación gastaba gran parte de las horas del día y de la noche pero quiso el señor aquilatar aquella su fe en el gran misterio permitiendo al enemigo de las almas viniera a turbar su imaginación con terribles dudas sobre la presencia real de Cristo en el sacramento del altar dudas que se acrecentaban hasta producirle tremenda angustia mientras celebraba el santo sacrificio el suceso milagroso que disipó todas sus dudas y le curó radicalmente todas sus incertidumbres para el resto de su vida podemos situarlo cronológicamente hacia mil cuatrocientos veinte como como los como a los cincuenta años de su edad y es el mismo quien nos refiere aunque una tercera persona en una relación de su puño y letra se halló entre sus papeles después de su muerte y que transcribimos a continuación dice dice así un fraile de esta casa dice acaeció que un sábado diciendo misa después que hubo consagrado el cuerpo de nuestro señor jesucristo vio una cosa como nube que cubrió el ara y el cáliz de manera que no veía otra cosa sino un poco de la cruz que estaba detrás del ara lo cual le puso gran temor y con muchas lágrimas rogaba el señor que purgliece a su piedad de manifestarle qué cosa era aquella y lo librase de tan peligro y estando así muy atribulado y espantado poco a poco se fue quitando aquella nube y desde que se quitó no halló la hostia consagrada y vio la hijuela que estaba sobre el cáliz quitada y acató en el cáliz y lo vio vacío o sea a ver él está escribiendo en una hoja en su libro está escribiendo lo que él está experimentando en ese momento en misa en plena misa por sus gran dudas que él tenía en relación a la consagración del pan y el vino él está escribiendo eso entonces lo que dice que él cuando mira hacia lo que es cierto donde está el pan y donde está el vino que es el cáliz verdad y la ara donde donde él mira ve una nube una nube sobre ellos ok se supone que ahí está el pan y se supone que ahí está el vino él lo que ve es una nube bueno sintió tanto temor tanto miedo tanto tanta desesperación verdad que le pide al señor le pide al señor que que pluguiese a su a su piedad y entonces que que lo librase de un gran peligro él pensaba que eso era algo muy peligroso y entonces estando así atribulado espantado estaba totalmente cierto estupefacto estaba anoradado así poco a poco se fue quitando la nube y cuando fue mirando más y más y la nube se quitó la hostia que estaba ya consagrada no estaba y cierto el vino que estaba en el cáliz tampoco estaba el cáliz estaba vacío entonces cuando él vio esto comenzó a llorar muy fuertemente demandando misericordia a Dios y encomendándose devotamente a la Virgen María sigue escribiendo y estando así afligido vio venir a la hostia consagrada puesta en una patena muy resplandeciente y púsose sobre el cáliz y comenzó a salir de ella gotas de sangre en abundancia y desde que la sangre hubo caído en el cáliz púsose la hijuela encima del cáliz y la hostia encima del ara como antes estaba y el dicho fraile estando así muy espantado y llorando oyó una voz que le dijo acaba tu oficio y sea a ti en secreto lo que viste el momento en que subarán el momento en que subarán lo representa en el lienzo uno de los mejores junto con la perla por la belleza de su composición expresión de los rostros de la humildicidad y colorido de cuantos salieron de su pincel es aquel en que viendo aparecer el nuevo de nuevo por el aire la resplandeciente patena con la hostia consagrada cae de rodillas entre el atónito y arrobado reconociendo y rindiendo su inteligencia a la evidencia del milagro mientras que el lego que le servía de rodillas también semeja no haberse percatado lo que también hace notar el padre Cabeñuelas en su relación del prodigio eucarístico operado en aquella misa milagrosa el hecho fue pronto conocido y divulgado por todos en el ámbito de la nación y hasta los mismos reyes de Castilla don Juan II y esposa doña María de Aragón junto con el príncipe de don Enrique el futuro Enrique IV acudieron a Guadalupe o sea al santuario Guadalupe en Cáceres de España por conocer y tratar al siervo de Dios elegido ya la sazón prior del monasterio quedando tan prendada de su virtud y santidad que la reina le eligió por su consejero de materia de espíritu y mandó en su testamento que cuando trajeran su resto al santuario colocaran a su lado los del padre Cabeñuelas como en efecto se hizo o sea cuando murió la reina cierto pusieron al lado de la reina pusieron cierto el cuerpo o los restos del padre Cabeñuelo están juntos como ella lo quiso así lo pidió así se hizo aún nos queda un precioso testimonio de la misma milagrosa los corporales y la hijuela con unas gotas de sangre usados en la misma reconocido ante el notario apostólico del siglo XVII fueron declarados auténticos y son hoy la más preciada reliquia con que se honra el relicario guadalupense como fueron también de preclara reliquia eucaristía expuesta en la veneración de los fieles entre dos velas encendidas en el congreso eucarístico nacional de Toledo octubre 1926 el padre Cabeñuelas murió el 20 de marzo de 1441 en olor de santidad muy querido y venerado por todos ok imagínense ustedes imagínense un sacerdote que es cierto que que duda de la presencia de Dios en la consagración del pan y el vino entonces Dios para mostrarle cierto de que está equivocado de que no debe dudar de que de que él debe hacer las cosas por por fe y así hacer acrecentarle la fe entonces le hace este milagro para que él pueda cierto ser un sacerdote digno de para volver a consagrar cierto el pan y el vino es algo hermoso muy hermoso la verdad sinceramente lo del padre Cabañuelas ok lo del padre Cabañuelas ha sido algo bello ok vamos a ver vamos a ver ahora entonces otro milagro que puede que 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 podamos analizar dice el milagro eucarístico de Bruselas Bruselas un rico banquero llamado Jonatas o Jonatas Jonatas que vivía en Agen y que era contrario a la religión católica consiguió por dinero y por mediación de un joven Juan de Laván falsamente convertido al cristianismo hacerse con un copón robado en una iglesia de Bruselas y que contenía varias hostias consagradas después de este hecho Jonatas fue asesinado tan solo dos semanas después de circunstancias misteriosas su viuda decidió deshacerse las sagradas formas al pensar que la muerte de su esposo fue un castigo de Dios se las dio a un amigo de su marido que también odiaba la religión católica ocho de ellos tuvieron una reunión el día 4 de abril de 1370 que era viernes santo y habiendo colocado las hostias sobre su mesa la pincharon con puñales entonces salió de ella sangre milagrosa y cayeron de espalda los sacríguel de Goz espantado decidieron vender las hostias a un adinerado mercader católico el mercader fue inmediatamente a contarle lo sucedido al párroco de la iglesia de nuestra señora de la chapel en Bruselas el sacerdote guardó las sagradas formas y poco después las trasladó en medio de una procesión solemne a la catedral de Santa Gúdula tres de las hostias milagrosas se conservan aún en la colegiata de Santa Gúdula en Bruselas encerradas en una custodia de extraordinaria belleza y arte que se lleva solemnemente todos los años por las calles de la capital en una imponente manifestación de fe dominada por la procesión del santísimo sacramento del milagro en la catedral de Bruselas podemos observar muchísimos testimonios artísticos que hablan del milagro eucarístico sucedido en 1370 las vidrieras de colores que lo adornan representan la historia del milagro también usted lo puede ir a ver ok el milagro de Bruselas de nuevo un rico banquero un rico banquero no era un por diosero no era un vagabundo no era un hombre del montón era un rico banquero que odiaba la religión católica ok la odiaba consiguió por dinero se le pagó a otra persona a un joven le pagó para que entonces este joven Juan de Lován falsamente convertido al cristianismo falsamente convertido al cristianismo se hiciera de un copón robado en la iglesia de Bruselas este copón cuando él lo roba cuando él se lo lleva de la iglesia de Bruselas contenía hostias consagradas después de este hecho Jonatás fue asesinado tan solo dos semanas después en circunstancias misteriosas como no se sabe su vioda decidió deshacerse de las sagradas formas al pensar que la muerte de su esposo fue un castigo de dios se la dio a unos amigos de su marido que también odiaban la religión católica ocho hombres ocho amigos de este señor ocho en 1370 la esparcieron las hostias en una mesa y la empezaron a apuñalar a cada una cuando las apuñalaron de las hostias salió sangre ok salió sangre verdad y entonces esto le llamó tanto la atención tanto tanto que se asustaron se cayeron verdad sorprendidos entonces agarraron estas hostias ensangrentadas y espantados se la fueron a vender a un adinerado mercader católico el mercader agarró todas estas hostias ensangrentadas y la llevó al párroco de la iglesia nuestra señora de la chapel en Bruselas el sacerdote guardó las sagradas formas la guardó todas estas hostias consagradas y ensangrentadas la guardó cierto y después hizo una procesión desde desde esta iglesia hasta cierto hasta la catedral de Santa Gúdula de esas hostias de todas esas hostias solamente quedan tres de estas tres hostias que todavía están hasta el día desde 1370 quedan tres por lo menos que aún se conservan ok en la en la en la Santa Gúdula en Bruselas eh eh estas hacen una eh todos los años hacen por las calles de la capital en una imponente manifestación una procesión cierto una procesión del Santísimo Sacramento con estas hostias consagradas y ensangrentadas con este milagro que se vecino allá en Bruselas la hacen por las calles todos los años todos los años hacen esta eh esta esta procesión ok y sucedió en 1370 en el siglo 14 estamos en el siglo 21 estamos hablando fácilmente de siete siglos no de siete años siete siglos y aún así con todos estos milagros que hemos conversado que hemos que sabemos que existen que usted los puede ir a ver aún así hay gente gente que no cree gente que no cree pues nada hay que bendecirlas hay que hay que orar mucho por esa gente porque está muy mal entonces queremos ver la forma de que puedan creer un poquito más en los milagros que Dios ha permitido y que Dios mismo los ha hecho eso no son milagros que lo hace el hombre un milagro que hace un hombre puede durar quizás un par de años pero que vaya a durar siglos y que se mantenga tal cual como estuvo como estaba al principio es imposible 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 pero nos falta cierto la persona que dice no eso es una mentira es una falsedad nos falta que vamos a hacer verdad que vamos a hacer bueno me despido hasta el próximo lunes ok que les vaya muy bien esta semana pásenlo bien disfrútenlo ya estamos cerquita de la navidad cerquita así que pues nada el tiempo de adviento tiempo para de espera un tiempo de reflexión ok así que esperemos en Dios que todo nos vaya bien tanto a nosotros a usted a mí como a nuestros familiares a su familia a mi familia que les vaya bien hasta el próximo lunes bye bye radio paz presentó te seguiré un programa del ministerio de evangelización escoge para el crecimiento en la fe conducido por roberto toledo quiero quedarme contigo allí y y y y y y y